La línea de la Concepción es el segundo municipio español de más de 50.000 habitantes con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza, concretamente el 37,6%, solo superado en la provincia por Sanlúcar de Barrameda con el 40%, según el estudio La Pobreza en España, Pueblo a Pueblo, realizado por la consultora Ice Group. Según ha detallado la consultora en una nota de prensa, el estudio se ha realizado en base a la información del Instituto Nacional de Estadística y los indicadores sociodemográficos y económicos. En Andalucía solo superan estos datos los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaira con el 38,6% y Utrera con el 37,6%. Y es que según el estudio, las localidades que presentan el mayor índice de población en riesgo de pobreza se concentran en Andalucía, principalmente en Cádiz y Sevilla. De hecho, el único municipio en Andaluz de la lista de los 10 con la tasa más elevada de población en riesgo de pobreza, esto revieja en Alicante. El director del Área de Salud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Línea, Miguel Jiménez Navarro, comentaba en una jornada sobre el agua en mayo de este año, organizadas por el defensor del Pueblo Andaluz, que con la situación de crisis hay personas a las que se ha dejado atrás. Y luego la crisis económica nos ha situado, no solamente a usuarios de clases medias que se está perdiendo, en una situación que antes no contemplaba. Y nos llega una presión ahí muy grande a los servicios sociales. También la crisis económica nos ha afectado a los propios servicios sociales, como instituciones y como profesionales, porque se han reducido mucho en programas, en prestaciones y, sin embargo, se quiere mantener una estructura dispersa a duras penas, no voy a entrar a sectorizar, lo decía bien, se mantiene sectorización, especialización y es como mantener la orquesta del Titanic cuando se está hundiendo. Hacía falta gente que atacara las lanchas, no que tocara la música. En los servicios sociales pasa eso. A mí no me gusta el concepto de favorecer a colectivos, y creo que lo he dejado claro antes. Hay que ayudar a personas y familias a las que nos hemos dejado atrás. O sea, el ámbito del incremento del negocio, la situación de crisis, el incremento de precios nos ha dejado atrás a una serie de personas cada vez más numerosas, y eso tenemos que atenderlo. En los indicadores reflejados por el informe de la compañía están las tipologías de familia que residen en cada zona, su nivel de ingresos, el gasto energético, el nivel de desempleo y ocupación por tramos de edad, el precio del metro cuadrado de los inmuebles, los gastos en distintas partidas de la cesta de la compra y la tasa de población en riesgo de pobreza. El alcalde aseguró que afronta con optimismo este año 2017, porque va a cometer el mayor esfuerzo inversor de la reciente historia de San Roque. Unas inversiones que van a seguir transformando nuestro municipio y hacerla una ciudad más habitable, con mejores equipamientos públicos y a la vanguardia en la prestación de servicios sociales. Ruiz Boyd señaló que el 2017 será un año de un fuerte impulso inversor en San Roque para seguir mejorando la ciudad, los equipamientos públicos, para atender las necesidades que plantean los vecinos y colectivos sociales. Reconoció que cuenta con un equipo de gobierno estable, cohesionado y sensible y abierto a incorporar a aquellas actuaciones que benefician a la ciudad, con un criterio de vertebración territorial y social en un municipio con barriadas dispersas con necesidades propias. Desveló que la principal prioridad es crear empleo y el conjunto de inversiones contempladas para el año 2017 van a suponer centenares de puestos de trabajo, convirtiendo al ayuntamiento como motor económico generador de empleo. En este sentido, enfatizó que el próximo año se ha incrementado de 750.000 a un millón de euros la partida para las contrataciones de Madesa, que se van a seguir haciendo, guste o no, a quien incluso ha llevado a esta medida los tribunales. Junto con el empleo, para la carga también es una prioridad las políticas sociales, especialmente para atender a quienes menos tienen o peor lo están pasando. La que siempre hemos realizado desde el bienestar social o desde el área conocida popularmente en el pueblo como asuntos sociales es que, sabiendo que hay 3.700 desempleados, sabiendo que hay dificultades económicas y que no somos capaces, porque la realidad, hay que reconocerla, aunque nos duela, no somos capaces de ofrecer empleo a tantos desempleados, ni desde manos privadas ni desde manos públicas. Había que sostener el estado del bienestar en nuestro país. Tiene algunas patas que están algo en deble, pero, además de reforzar a otras Administraciones, el sector de la educación, el sector de la sanidad, de las ayudas sociales a través de la ley de dependencia, luego quedaba el día a día y quedaba el que muchas familias no podían contar con los recursos, vamos a decir, básicos en su día a día, en la luz, en el agua, en la bombona, en alimentos, en poder ir al colegio. Y ahí habíamos elevado el gasto social del municipio de San Roque de encontrarlo en algo menos de 40.000 euros en el año 2011 hasta multiplicarlo por cinco. Multiplicarlo por cinco es lo que hicimos en los primeros años y luego lo hemos ido sosteniendo. Pero cada año elevamos algo más. Y dicen los responsables de asuntos sociales a nivel federal que un municipio se puede sentir orgulloso de sus políticas sociales cuando es capaz de enviar o de destinar al menos 100 euros por cada habitante de global, al menos 100 euros por cada habitante, somos 30.000 habitantes, mínimo de una media de 100 euros a cada uno de ellos. En San Roque tenemos la satisfacción de que destinamos más de 114 euros al año. 114 euros al año por el conjunto de los 30.000, por supuesto no todos son beneficiarios, son más o menos unas 300 familias las que reciben esas ayudas por parte del Ayuntamiento de San Roque y que van a seguir contando con ellas. Y que mientras esta dificultad siga así, pues vamos a seguir apostando para que no haya merma en esos recursos y podamos seguir elevando el listo. El alcalde desglosó la cantidad que se destina al plan de inversiones municipal, 5,9 millones, en la revitalización del centro histórico, 3 millones, en el PISI 3,3 millones y en los fondos EDUSI 6,250,000, de los que 1,250,000 serán aportados por el Ayuntamiento. Entre los planes de estas inversiones están también ampliar y potencial los equipamientos deportivos y culturales, con mejoras en el campo municipal de Pueblo Nuevo, iluminación de campos de furbo, césped artificial en el Manolo Mesa, vestuarios en San Enrique y en el aspecto cultural, las puertas en marcha del Pósito y las mejoras en el Palacio de los Gobernadores o en el entorno de yacimiento carteria. Otro de los objetivos de estas inversiones es incrementar la red del carril bici en el municipio, con un carril bici en estación, la mejora de accesibilidad, vía ciclista, reparación del viario entre Guadarranque y Puente Mayorga y la recuperación ambiental y paisajística de antiguos terrenos de la barriada La Colonia, incluyendo la prolongación de la vía ciclista hasta antiguos terrenos de la antigua central térmica de Viesgo. Recordó Rizboi que hay un ambicioso proyecto de revitalización del casco histórico, con los fondos EDUSI para la intervención integral en el eje de los Olivillos, Simón Susarte y Vallecillo Luján, una zona de San Roque Casco en la que viven unos 5.000 vecinos. Un gobierno que tiene expectativas positivas, un gobierno que quiere despertar la ilusión de los vecinos y vecinas de San Roque, un gobierno que quiere trasladar el entusiasmo con el que trabaja, que sabemos que a través de las distintas dificultades que nos vais planteando vamos a seguir tratando de superarlas, de ir resolviéndolas para que tengáis el mejor servicio que pueda prestar el Ayuntamiento de San Roque y para que el Ayuntamiento de San San Roque tenga las mayores posibilidades de acoger al mayor número de inversiones posibles de entidades públicas y de entidades privadas. Ese es el reto para el 2017 y esa es la ilusión que yo quería destacar hoy en el tercer pilar de las políticas del gobierno que preside. La Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz ha hecho entrega de la nueva edición de los Premios Cádiz Joven, unos galardones que tienen como finalidad reconocer el trabajo desarrollado por jóvenes y entidades de esta provincia y que han dado un reconocimiento a la golfista guadiareña María Parra. El delegado del gobierno Fernando López-Giri y el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro, acompañados de la alcaldesa de Jerez, Mamen, Sevilla y la presidenta de la Diputación, Irene García, han asistido al acto de entrega de estos galardones honoríficos en los claustros de Santo Domingo de Jerez. En lo que respecta al deporte se ha reconocido el mérito de María Parra nacida en Guadiaro al conseguir el paso al Circuito Europeo de Profesionales de Golf y cosechar diversos logros en el ámbito de esta disciplina deportiva. Parra estuvo arropada en Jerez por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, que le entregó el galardón a la golfista y estuvo acompañado por los ediles Óscar Ledesma y Belén Jiménez, ambos residentes en la zona del Guadiaro. Otros premios han recaído en María Parrado, en el Proyecto Hombre, en Blinkers, en Abigail Frías, Abby Power, el Club Deportivo Ampey, Erasmus Student Network y Aristides López, con una mención especial a los tres jóvenes de San Fernando que recogieron más de un millón de firmas mediante la plataforma web change.org para derogar las reválidas de la ONCE. El alcalde José Ignacio Landaluce, acompañado por el director del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en el campo de Giraltar, Octavio Ariza, presentaron en la tarde de ayer la conferencia que ha impartido en las instalaciones académicas el profesor de la Facultad de Geografía e Historia, Martí Más Cornellá. En el acto también ha estado presente la concejal delegada de Educación, Laura Ruiz. El primer edil ha destacado el amplio bagaje académico del profesor en Arqueología en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, ya que varios de sus trabajos de investigación se han centrado en los yacimientos rupestres existentes en el río Palmones, Tarifa, Medina Sidonia, Benalup, Casas Viejas y Alcalá de los Gazules. Al mismo tiempo ha incidido en la importancia que el turismo arqueológico puede tener para el desarrollo de la comarca, poniendo como ejemplo la labor que realiza la empresa ArqueoRuts, colaboradora en la actividad de esta conferencia que ha tenido por título Arte rupestre en Bajo Drá, Marruecos, investigación, arqueología y desarrollo local. Bien, vamos a hablar de un proyecto que estamos desarrollando en Marruecos que se llama el proyecto Tamanar, que es una codirección desde la UNED y desde el Instituto Nacional de las Ciencias de la Arqueología y el Patrimonio de Marruecos. En este proyecto, que codirijo con el profesor Lem Gidi, pues estamos investigando el arte rupestre y la arqueología de una zona que se llama el Valle del Tamanar, que está en el sur de Marruecos. Es una zona muy rica en grabados rupestres. Este proyecto, pues como estábamos diciendo, está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España y también por el Ministerio de Cultura marroquí. El alcalde de los barrios, Jorge Romero y la delegada de festejos, Carmen Roldán, han presidido en el Salón de Plenos el sorteo de los embajadores de los Reyes Magos en el municipio para el próximo 5 de enero. Un sorteo al que se han presentado 36 vecinos. El vecino Juan Antonio Mariscal Vinagre será quien represente al rey Melchor. La vecina María del Mar Río Ruiz será Gaspar y Mercedes García Moya representará a la figura del rey Baltasar. Al sorteo han acudido algunos de los candidatos que han asistido de público. También se han sorteado los puestos de los seis pajes, dos por cada mago de Oriente y que acompañarán a sus majestades durante la cabalgata y los actos programados. Los pajes de Melchor serán María Ángeles López Moriche y Rita Márquez Rojas. Los pajes de Gaspar serán Mari de Cerra Pérez y Francisco Javier Torres Montero y los de Baltasar, Laura Serrano Peña y Lourdes Vázquez Ortiz. Pues han sido un total de 36 los candidatos, 19 caballeros y 17 señoras los que se han apuntado y la verdad que estamos muy contentos por el nivel de participación. Todo el mundo no puede ser agraciado porque son solamente nueve puestos los que se sorteaban, pero bueno, todo es comprensible. Se ha hecho aquí a cara de todo el mundo públicamente, o sea que no hay ningún tipo de duda ni la gente entiende que no puede, todo el mundo no puede participar. Animo para que otros años pues se sigan presentando porque la verdad es un día que de hecho está, que muchos repiten de un año para otro, un día que se vive que es inolvidable para todo el que lo disfruta. Los Reyes Magos deberán estar disponibles para la delegación de festejos el día 5 de enero del 2015 desde las 10 de la mañana y hasta el fin de la cabalgata. En el caso de Guadacorte los Reyes Magos visitarán esta barriada a las 5 de la tarde de la cabalgata y luego el Club Villaverde donde los niños podrán hacerse fotos con los Reyes Magos. En los barrios a las 11 de la mañana será el recibimiento del equipo de gobierno local a su majestad de los Reyes Magos de Oriente y a las 12 será la recepción de los Reyes Magos a los niños de la localidad. Luego por la tarde visitarán las residencias de mayores de la localidad y a las 6 de la tarde se celebrará la Gran Cabalgata. En el caso de Palmone los Reyes Magos desembarcarán en barco en el paseo marítimo y llegarán a la Plaza del Mar. Luego a las 4 de la tarde será la Gran Cabalgata. Por último también los Reyes Magos serán protagonistas en la Cabalgata de los Cortijillos. Cáritas Parroquial ha abierto hoy las puertas de su rastrillo solidario en el Salón Inmaculada en la Calle del Sol detrás del Santuario de la Inmaculada Concepción que se mantendrá abierto durante todo el fin de semana. Pues la iniciativa es, hemos estado recogiendo regalitos de gente de particulares, de gente de comercio y todo lo que está todo en buen estado, todo nuevo, pues lo tenemos aquí expuesto y con la ilusión de que venga mucha gente, que compre muchas cositas, puesto que esto va a ser íntegramente para Cáritas. La institución está abierta a las aportaciones de las personas que quieran colaborar con la iniciativa. Cualquier aportación es buena, sea lo que sea, puede ser comida, puede ser cosas de aseo también que también se necesita y también puede ser, bueno, si alguien quiere que no tiene nada para extraer y dice, bueno, ni me puedo entretener ni nada, pero tengo un donativo de un euro, dos euros, lo que ellos tengan, bienvenido sea y de ahí infinito, todo lo que quieran. En el rastrillo se pueden adquirir multitud de detalles solidarios, nuevos y de segunda mano. Hay que venir, por favor, hay que venir, porque esto es un trabajo que estamos haciendo, pero un trabajo social. Nosotros lo que queremos es recoger un poquito de dinero, este ya es el segundo año que se hace, el año pasado fue el primero, y recoger un poquito de dinero para Cáritas, que tiene muchas necesidades, porque aparte de que necesitamos comida, se entiende que la gente necesita que le den alimento, también hay muchas veces que se necesita pagar los recibos de la luz, pagar los recibos de la casa, alguna medicina que haya que comprar que no hay dinero, y en fin, y cosas que no llegan que también hay que comprarla para dárselo a ellos. El cometido es echar una mano en estos días tan especiales y que se pueda recaudar fondos para Cáritas. Hemos abierto hoy a las diez y media, estaremos hasta las dos de la tarde, por la tarde volvemos a abrir a las seis y estaremos sobre las ocho, ocho y media, mientras tengamos un poquito de movimiento estaremos aquí. Se espera que de nuevo esta iniciativa tenga una gran acogida durante todo el fin de semana y sean muchos los solidarios que se lleguen a aportar y a comprar objetos. Hay cositas que están muy bien, yo entiendo que claro que de gusto son colores, hay muchísimas pero que hay para todos. Continúa la campaña de recaudación de alimentos y juguetes que está realizando como cada año Nuevo Garbetania, una iniciativa que busca que ningún niño se encuentre sin un nuevo juguete y que las familias puedan tener unos mínimos recursos en unas fechas tan señaladas. Ya las campañas de recogida de juguetes para los reyes están finalizando, las personas que quieran traernos los juguetes pueden hacerlo a la calle Gibraltar número 152. Ya a partir del día 30 queremos tenerlo todo porque queremos repartirlo entre los niños que de las familias que lo necesitan y para eso necesitamos que estén los juguetes antes del día 30 aquí en la casa. Recuerdo una vez más que sean juguetes nuevos, los juguetes de segunda mano ya desde hace dos años no los repartimos. También estamos con la campaña de recogida de alimentos, aunque recogemos alimentos todo el año pero en esta fecha los necesitamos especialmente. También pueden traerlos aquí a la calle Gibraltar, Hogar Betania, número 152. Los alimentos que necesitamos mayormente son leche, aceite, atún. Ahora mismo tenemos suficiente pasta, arroz, legumbres, ahí tenemos suficiente. Otros alimentos que son más difíciles de conseguir pues nos gustaría que llegaran para esta familia. Estamos preparando una cesta de Navidad y para que haya alimentos variados pues pedimos algo de originalidad con estos alimentos porque es verdad que nos llegan muchas lentejas y macarrones y claro en la bolsa no puedo contener solo legumbres y pasta. Hogar Betania además ofrecerá un menú especial y una comida para la multitud de familias y usuarios a los que atiende durante todo el año. Sí, en esta fecha pues las comidas son especiales. Hemos organizado pues una comida especial el día 22 aquí en las instalaciones pero para Navidad las comidas que se llevan estas familias en Taper pues van a ser también especiales, no van a ser las típicas de todo el año. Claro, estas fiestas creo que lo merecen. Para hacer llegar cualquier juguete o alimento se pueden pasar por sus instalaciones en la calle Gibraltar tras el Hospital Municipal de la Línea. La delegada de Educación del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, junto al director del Comercio Corte Inglés Bahía de Algeciras, Miguel Ángel Esteban y técnicos de la Delegación Municipal de Educación, entregaron en la tarde de ayer en las dependencias del citado centro los premios del ya tradicional concurso infantil de pintura que se incluye en la oferta educativa municipal con el nombre de Algeciras Dibuja y Pinta la Navidad 2016. Al acto acudieron también para arropar a los ganadores, tanto padres y familiares, como por supuesto los directores y profesores de los centros educativos que han resultado galardonados. Ruiz quiso agradecer que un año más el Centro Comercial Corte Inglés Bahía de Algeciras colabore de manera tan generosa para promocionar la festividad de la Navidad entre los más pequeños, aportando numerosos regalos para los ganadores individuales, así como un cheque con un valor de 400 euros como premio especial para el colegio que más y mejores trabajos han presentado. En esta ocasión los ganadores han resultado ser los siguientes. En la categoría infantil de 5 años el primer premio ha recaído sobre Aitana Oroz Poligero de la Escuela Infantil El Faro, el segundo premio para Raúl Serrano Enamorado del Colegio Maestro Isidoro Visuara y el tercer premio ha ido a parar a manos del alumno David Ormigo García de la Escuela Infantil El Faro. En la categoría de primero y segundo de primaria el primer premio ha sido para Eizan Giraldo Santiago del Colegio Maestro Isidoro Visuara, el segundo para Rocío Olmo Aguilar del Colegio Puerto Blanco y el tercero para Antonio Manuel Gómez Contreras del Colegio Adalides. En la categoría de tercero y cuarto de primaria Daniela Naranjo Andrades del Colegio Adalides ha resultado la ganadora del primer premio. Aitor Barrera García del Colegio Maestro Isidoro Visuara se ha hecho con el segundo premio y Alba Romero Pérez del Colegio Mediterráneo ha sido la merecedora del tercer premio. Por último en la categoría de quinto y sexto de primaria el primer premio ha recaído sobre Dinal Azul Saidi del Colegio Virgen del Pilar, el segundo premio ha sido para Sildana Guerrero Tejada del Colegio Maestro Isidoro Visuara y el tercer premio ha recaído sobre Jimena Alpresa de la Rosa del Colegio Puerto Blanco. En cuanto al premio especial para colegios tanto por los numerosos trabajos presentados como por la calidad de todos ellos ha resultado ser para el Colegio Maestro Isidoro Visuara cuyo director Andrés Pécino se encargó de recoger y que podrá canjear durante todo el curso académico en material para el centro docente. La delegada municipal quiso mostrar su satisfacción por el éxito alcanzado en esta edición del concurso ya que han participado un total de 1.229 alumnos, más de un centenar más que el año pasado, pertenecientes a 15 colegios algecireños. Por su parte Miguel Ángel Esteban, director del centro comercial, expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Algeciras porque con ese tipo de iniciativas se fomenta también el comercio navideño además de hacer que los más pequeños adentren en nuestras más arraigadas tradiciones. Los abuelos de la Residencia Municipal para Mayores de San Roque disfrutaron en la tarde de ayer de una jornada navideña en la que los pequeños alumnos de la Escuela de Villancicos y la Escuela de Danza de la Universidad Popular actuaron para los más mayores que aplaudieron y sonrieron con el arte y la gracia de los pequeños. La residencia con los abuelos sentados esperando el espectáculo estuvo además abarrotada de padres y familias que se acercaron para ver las actuaciones. David Ramos, concejal responsable de la Universidad Popular, estuvo presente y fue uno de los que más disfrutó con los villancicos y el baile de las pequeñas del taller de danza cuya monitora es Nadia Fumilada. ¡Gracias! 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 El cantante Carlos Rivera triunfó en su paso por el Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción con un lleno absoluto. Rivera dio las gracias a su incondicional público en su cuenta de Facebook con una fotografía en la que se puede contemplar al artista y su grupo con cientos de seguidores ocupando las localidades del auditorio. Carlos Rivera es uno de los artistas revelación del panorama internacional consiguiendo varios discos de oro. Se trata a su vez del actor protagonista en el papel de Simba en El Rey León de la Gran Vía madrileña que tantos éxitos cosechó. En el concierto de la línea hubo una sorpresa, la aparición en escena del grupo Lérica que obsequiaron al público totalmente volcado con la canción por ti, momento que los fans ya han subido a las redes sociales y que se puede disfrutar en Youtube. El grupo Lérica está compuesto por tres jóvenes, entre los que se encuentran el linense Juan Carlos Arauzo, que no paran de cosechar éxitos a ambos lados del charco con su primer trabajo discográfico. Muchas gracias Carlos por la invitación, es una alegría hacer en mi pueblo la línea de la conducción, por que lleguemos contando en un grupo Lérica y gracias a Carlos Rivera, la verdad que agradezco esta invitación y el público Lérica. Muchas gracias, gracias a ustedes. Yo soy Lérica y esto es para ustedes, con todo nuestro cariño. ¡Vamos! Hay amores muros perdieron el ala, hay amores crueles que al final te dan la espalda, hay amores ríos que desanfaen y otros que parece que desde la nada crecen, y hay amor desesperado y moribundo que ha perdido el rumbo y hay amor letal, Es el pelazo si no tiene caso y hay D'amor que la vida Que mantiene de partidas Que te brinas si lo miras Que te cuidan nocivía Como el que siento hoy ¡Hey!